Cuando Fort Humboldt, un aislado puesto militar situado en la montaña, es azotado por una severa epidemia de difteria, las autoridades envían un tren de ayuda con suministros médicos y un destacamento de soldados de reemplazo. Que la tropa descanse pero manténgalos alejados de aquellos barracones. Sí, señor. En el tren, además del grupo de soldados y del personal de servicio, viajan un médico, el gobernador del estado, su amante, un responsable del ferrocarril, un reverendo, el comisario y su preso, y el capitán de los soldados. ¿De qué diablos está usted hablando? De repente, dos oficiales que viajaban en el tren desaparecen. El capitán Auclar y el teniente Newell han desaparecido. A ver si los encontráis. Y durante el trayecto, se producen misteriosas muertes y sabotajes inexplicables. Eso es duro de creer. El hecho es mayor que hay un asesino entre nosotros. John Dickin, un hombre buscado por la ley. Buscado por robo, deudas de juego, incendiario. Que está siendo transportado bajo custodia por un duro comisario, indaga en las razones de esas muertes. Le importa que eche una mirada a la locomotora. Pero realmente, en el fuerte, el peligro no es la difteria, sino unos forajidos que, con ayuda de un grupo de indios de una tribu cercana, han tomado el control de la situación. El film Nevada Express, dirigido por Tom Gris, es una de las dos colaboraciones del cineasta con Charles Bronson, que ese mismo año también le dirigiría en Fuga Suicida. En 1975, en plena etapa de huestes crepusculares que estaban certificando la progresiva muerte del género cinematográfico por excelencia, Gris llevó a la pantalla una novela de Alistair McLean. Una tardía, pero muy interesante propuesta por dotar al huestes de nuevos adicientes. Nevada Express se establece más bien como un relato de intriga clásica donde nadie es lo que parece. Un poco a la manera de asesinato en el Oriente Express, donde su director aprovecha a la perfección las posibilidades del ferrocarril, donde sucede la mayor parte de la historia, con escenas impactantes como la del descarregamiento del vagón de los soldados, o esa toma expectativa del enfrentamiento en la cubierta del tren bajo la nieve. Bronson dá vida a John Dickin, un tipo al que no le gusta la violencia y que se alzará como el principal investigador tras los extraños sucesos que ocurren en el tren. Junto a Bronson, veremos a secundarios como Ben Johnson, conocido por participar en numerosos y famosos westerns a las órdenes de John Ford o Sam Pequimpa. Richard Crenna, conocido por dar vida al colonel Trauman de John Rambo y que viajó a Europa para participar en varios euro westerns, un hombre llamado Nun, el oro de nadie o la quebrada del diablo, Jill Ireland, esposa de Bronson en la vida real, y otros actores muy solventes como Ed Lauter y Charles Darnin, entre otros. Estamos ante un interesante y entretenido western, una atrayente propuesta que mezcla elementos del western, localizaciones exteriores de gran majestuosidad fantásticamente fotografiadas por Lucien Valar, con otros más propios del cine de intriga, como son los interiores del tren meticulosamente recreados. Una película repleta de acción, intriga y suspense, acompañada por una efectiva partitura de Jerry Goldsmith, y que satisfará a los fans del mítico actor Charles Bronson. ¡Gracias!